Hoy hacemos un reportaje de los restaurantes con solera y el único diría yo con un museo de data de muchos años de personajes príncipes princesa que han hecho sus bodas que aquí lo tiene recopilado todo el señor santiago domínguez que además fue pionero en la mesa cerveza de barril ahí tenemos una emblemática foto en la que santiago de al 17 años aquí estoy pues mira ya estaba yo con aquellas cajas registradoras que le dabas a la manivela y hacían clean bueno pues la caja la el café una máquina de café antigua claro y bueno se llamaba el mar y mar estoy con mi hermano también y quizá en música que era fue cocinero también y bueno pues recordando esto nos va a hacer recordar de todo cría la finca de señal sí pero bueno porque lo bueno es que estamos aquí todavía es un interesante y bueno marimar esto que se llamaba marimar pues ha sido digamos el centro de encuentro de toda la juventud digamos de mi generación entonces se conocieron ahí por no había discotecas no había otros sitios donde divertirse entonces nosotros tenemos teníamos una zona de baile y la gente bajaba se tomaba una copa pues yo recuerdo que valía un pelotazo como llamaban una coca-cola con ron ron o ginebra valía 12 pesetas que fíjate unos centímetros o sea quiere decirse que sí sí efectivamente es que entonces hay que recordar que los sueldos y entonces teníamos mirar estas jarras cervezas que por cierto todavía conservo varias que tengo colgadas en la barra de platos se servían allí aquí vemos unos platos aquí bueno nosotros teníamos esta barra que ves ahí está tomada en una zona que daba a la calle está aquí y creo que ahí teníamos una altura de unos 50 centímetros al todo alrededor de la barra de gambas cigadas ensaladilla rusa ensaladilla rusa vendíamos por por toneladas era increíble que me encanta ten en cuenta bueno todavía últimamente hemos tenido algunos premios ensaladilla rusa ya nos viene la tradición de entonces lo que sí puedo puedo decir es que bueno en medio marbella se conoció allí en en este sitio y ya digo en gambas langostinos cigadas bueno yo recuerdo que una vez me vino un pescador y había cogido una caja de centollos con 33 piezas de centollos y me dice santiago quédatelos con todos tío que no entonces no comía casi nadie centollos no nos teníamos que comer nosotros al final pero bueno me quedé con la caja y cuando es la caja bueno eso vale 27 pesetas ten en cuenta que la cosa está está mal o sea que salía menos de una peseta cada centollos son unos centímetros bueno era la vida de entonces también claro eran curiosa verdad porque como hablábamos de que tú fuiste primero también lo de la cerveza de barrica y vemos cómo tiraba ya la barril el primer barril que se trajo a la provincia de málaga en 56 entonces como nadie por aquí conocía lo que eran cañas habían oído hablar de las cañas de madrid y tal y cuando iba alguien a madrid oye se basa tómate una caña a mí a mi salud bueno pues así así empezó el tema y teníamos unas colas impresionantes había días que se nos metían hasta 2.000 personas en en el chinguito teníamos 2.000 metros cuadrados y dentro de esos 2.000 metros teníamos una zona donde se podía bailar también estaba separado de lo que era el restaurante y bueno ya digo los demás yo iba yo entonces tenía una motocarro de un hijo hizo carro como quiera entre tres ruedas una moto con un cajón que llevaba y me iba la lonja todos los días salía de aquí a las 4 de la mañana y llegaba allí a las seis y media tardaba dos horas y media llegar o sea que es entonces se podía ir no más de 25 por hora o algo así y luego había unos baches tan grandes en la carretera bueno recuerdo que un día cada vez que venía a portillo una vez no había más coches nada más que el portillo y muy raro que pasaba entonces un día venía a portillo y cada vez que me cruzaba con portillo tenía que parar y al frenar había un sitio que había un bache tan grande que me dían un metro hacia abajo y iba yo pensando baja que me va a tocar el bache que me va a tocar el bache para y efectivamente para tuve que salir me bajó aceleró y entonces ya al salir del hoyo las motos se fue sola corriendo y corriendo de como como ves ahí teníamos que aliarnos a preparar todo para lo que no había nada más que nuestro chiringuito y y luego después el nuestro que venía uno que ya le chichas chinguito de chichas y bueno luego se abrió no el bellamar que estaba junto a nosotros pero ese era más para para fiestas daban fiestas bailes también y eso pero en fin son cosas de la historia del mar y mar que bueno es una pena que esto ha visto pasar famosos realeza y en el de sangre azul se tiró él no había pasado marítimo entonces era fíjate que este no sé si es ahora lo veremos tenemos una vista tirada desde ahí de la playa donde se podía ver la iglesia o sea que no había ningún edificio hecho en absoluto todavía el único edificio que se hizo que creo que fue ya por él 60 fue la torre de marbella que le pusieron la torre de marbella porque era un monstruo está frente al puerto al fuerte entonces era inmenso ya a partir de ahí ya vinieron los grandes edificios pero hasta entonces no no hubo nada más lo que no las casas de marbella porque han pasado personalidades importantísimas y hagan bebido bueno fino ha disfrutado de tu gastronomía y santiago ya es un nombre yo creo internacional en todo el lado te conocen el único sitio donde queda el representante hay quizá algún establecimiento sin que sean de mi época pero representantes ya todos son los hijos los nietos ya que el único que quedas con las mismas energías a lo mejor cuando está en esa foto con 17 años santiago yo tengo la misma energía la misma fuerza de atender a tus clientes sale fuera saludos uno por uno a la gente estás en la cocina estás en todo porque te gusta y que una cosa que tengas y es parte parte de mi vida y así como quita la temporada de algún plato y en la carta hoy hemos probado la cosa muy rica que yo te lo tenía que destacar porque era el espárrago con él con la vinagreta bueno si quieres hablamos un poco de la de la nueva carta que hemos hecho también en este tiempo que hemos estado parado pues tenía un tiempo de organizar el este museo que es el primero es el primero que existe porque existen otros museos pero existe un ribera del duero por ejemplo pero son solamente de vinos de ribera existe vamos a la medición porque él nos ha grabado el cámara ha hecho un recorrido por los vinos que todo ha estado mencionando vamos a hablar del más antiguo y de esa anécdota que guarda cada vino porque cada vidrio es historia si no hay ahora no ahora nos queda como habéis visto nos faltan que poner las etiquetas y el porqué de cada botella que es lo único para documentarlo para que sepan lo que es pero bueno son 2.500 botellas que se tarda tiempo el documentar la más antigua dime una vez que la que te acuerdes de la más antigua y nos cuenta la historia bueno ahí tenemos una que ya creo que el pepe lo ha firmado son 200 años aproximadamente luego tenemos otra que fue cuando se casó el rey alfonso 13 y entonces estaba yo él entonces no un poco después con chicos de trabajando en el corte se quedó con algunas de estas botellas y me regaló dos que una es la que vamos a ver ahora ahora y otra es la que se reale al fuerte creo para un museo que intentó poner ellos también entonces el primero que hay en museo general de todos los vinos del mundo es este no existe en españa entonces por eso quiero documentarlo bien para que tenga sea muy significativo y que bueno marbella tenga algo que la gente pueda venir a ver esa historia porque si no la cosa se olvida y hay que mantener la historia para que los que vengan detrás la siga manteniendo porque si no se perdería me encanta hacer algo que no exista no pues bueno esto está todo lo ha hecho santiago bueno pues cada uno que haga lo que pueda y si todos colaboramos si todos colaboramos con marbella para hacer algo que que sea positivo pues es bueno pienso no hay cosas que no existen como vega sitia con 27 litros que eso no no existen solamente la casa lo ha llenado para mí para que esté aquí en nuestro museo y además hay otros como lo vemos por aquí por el suelo que todavía faltan que poner en sus en cada sitio cada cosa estará en su sitio 6 y además como vemos tenemos las botas también las tendremos preparadas para cuanto la gente entre al museo pues que se manche un poco e intentando vender y así bueno yo con la gota ya me he hecho el vino por aquí me llega la boca sin salir vamos vamos a seguir firmando del museo y también de la nueva carta que ha dicho que me voy a hablar de ella la santiago la entrada del museo 150 años tiene el piano y mira 300 años pues son cosas de merece la pena bueno mariscos que entonces claro los frigoríficos eléctricos no existían era tenían que ser de hielo de barras de hielo una nevera con barras de hielo y ahí se mantenía y ahí se mantenía claro era problemático luego el frío para la cerveza pues teníamos digamos que es un cajón de un metro y medio aproximadamente donde picábamos hielo las esas barras de hielo ahí teníamos una barra al lado que se llama la fábrica de hielo del valenciano que es todavía existe el edificio y pues hay cada día íbamos unas 20 barras grandes de cada barra solía pesar unos 15 20 kilos y entonces íbamos lo picábamos muy bien y lo poníamos en ese cajón que he dicho con un serpentín de estaño de 125 metros y bien presionado y en la cerveza al pasar por esos 125 metros pues cuando salía a sabía fría y entonces la cerveza y entonces pues es que la cerveza no era como ahora que es cocida o pasteurizada como queramos llamarlo y era divina buenísima bueno hace cuatro o cinco años que me dio un homenaje a la junta de andalucía y entonces sacaron los aparatos cerveza sanmiguel sacó los aparatos del museo de de málaga y los pusimos ahí seguimos dando un permiso especial para esa cerveza sin pasteurizar porque ahora no está permitido y se dio y pudimos beber esa cerveza cruda sensacional algo algo que no se puede decir claro la cerveza al cocerla al pasteurizarla ya el gusto cambia completamente bueno fue también y claro esto ahora mismo lo estamos disfrutando nosotros y gente muy conocida tuya pero tienes pensado abrir un futuro con entrada cita para que todo el que quiera pueda visitar el museo antes cuando se termine de documentar de que cada botella exactamente de que cada botella esté documentada y de dónde viene como como ha sido pues entonces cada botella llevará su letrerito con la explicación correspondiente para que toda la gente podamos disfrutar como estamos disfrutando y luego por mí aquí tenemos en esta foto tan bonita sí y ahí estoy en la otra esquina mira que hemos venido desde aquí y no hemos grabado esta foto ahí está santiago mira la vista se tiró esa foto lo recuerdo desde la playa mira la iglesia que se ve al fondo no no había ningún edificio como como os he dicho antes no había ningún edificio ahí estaba yo con 17 años santiago alguna anécdota que me pueda contar de camilo costisila bueno si no sabes así que él era muy amigo mío bueno él dio una conferencia de vinos aquí en este salón lo que es el museo ahora bueno daba al dar la conferencia bueno ya todo el mundo estaba sentado él se sienta y se queda mirando y estaba cacho colocándose aquí colocándose allí y yo estaba viendo y camino lo iba siguiendo con la vista con la mente de guayas te le va a dar un raspa polvo ya cuando llevaba cinco minutos así esperando y cacho para lo estaba diciendo muchas veces nos tirábamos aquí venía a cenar con marina y a veces nos daban las cuatro a la mañana pues charlando contando anécdotas pero fíjate curiosamente la gente pensaba que era que continuamente estaba con los tacos y no es verdad él empezaba con los tacos si si le tirabas de la lengua si tú le tiraba de la lengua para camilo qué tal estas expresiones pues ya está manteniendo con postura no sé si exactamente en una y creo en una entrevista que hizo una periodista alemana creo que fue la 1 dijo bueno camino le estaba entrevistando en camilo que ya no sé tres tacos coño joder cojones camilo que estamos en el proceso de imbécil pues no me ha dicho usted que le di a los destacos más comunes de españa pues ahí los tiene ahora quiere usted salir corriendo totalmente preciosa la foto que tienes aquí recopilada que nos muestras ahora porque aquí nos perdemos en tanta esta botella que tenemos aquí es mil ochocientos noventa y ocho es el vino pero este vino lo tomaron en la boda del rey alfonso 13 cuando se casaron este fue el aperitivo es un vino de es un amontillado de bodegas botánico y bueno pues sí son dentro de nada tiene doscientos años también casi nadie bueno aquí tenemos vinos de todos vinos rusos húngaros pero qué memoria tiene para acordarte de todo alguna américa y también aquí vemos una botella que es preciosa hay botellas que son increíbles son de que bueno son de la que ha sido mentira últimamente hay algo que tenemos también el papá santos Y luego tenemos algunos de Vega Sicilia. Estas fueron las primeras etiquetas que hizo Vega Sicilia. Esta creo que fue la primera etiqueta, las primeras etiquetas que hizo Vega Sicilia. Este vino que ya no existe, dejó de hacerlo hace muchísimos años ya, Vega Sicilia, pero era un tinto de Balbuena, tercer año. Y este era en rosa, que es el quinto año. En este aquí están los tres vinos de Vega Sicilia. Bueno, ahora me contarás, tenemos que seguir recopilando temas y no me puedo ir de aquí sin saber un nuevo menú de temporada para todos los que vienen ahora que disfruten esta primavera-verano de aquí de Santiago. ¿Qué me vas a mostrar, Santiago, ahora? Bueno, ¿qué cuadro oscurioso tenemos, Santiago? Vamos a comentarlo. Porque aquí tenemos todo tu diploma, que ha sido una ley de oro, bueno, tanto, tanto reconocimiento. Cuéntame ese palabra bonito. Allí tenemos, mira, la carta malafitana. Ah, malafitana, también la carta malafitana. Exactamente. Sí, sí, total. Bueno, y ahí tenemos esa foto que son... Mira, ahí tenemos el famoso currito de Santursi que tenía en Madrid, en la Casa de Campo, también un buen restaurante. Luego el siguiente del bigote que vemos allí, era del Mesón de la Villa, en Aranda de Duero, fue otro de los cocineros punteros de España de la época. Y luego el siguiente, Miguel de la Trainera y los Remos de Madrid, que son dos restaurantes que están ahí cada día, llevados por su familia también. Y luego el siguiente, yo, y tenemos el de las matanzas, el burgo de Osma, las famosas matanzas que hacen todavía. Bueno, ahora han sido, lo han tenido que cortar porque, como todo el mundo, con los problemas del virus. Y luego el otro, el más puntero también de Castilla y León, el Garrote, que era de la Fragua, tenía un restaurante también, ha muerto, ahora son, la familia lo lleva. Y bueno, aparte de eso, pues hay muchos más, hay muchas más cosas. La verdad, que una maravilla. Ahí tenemos... Ahí te hay otra foto muy bonita. Ahí tenemos a Dalí. Mírala, ahí está. Ahí tenemos a Dalí. Ahí está, sí, sí. Dalí y Gala. ¿Sabes qué? Yo tuve una tienda de productos de Dalí, todas las esculturas, las recuerdas exactamente. Claro, las estatuas, la polémica de Estatua de Dalí y tu tienda famosísima, claro. Yo tenía, luego ya se acabaron las estatuas y ya lo cerramos porque... Sí, sí, lo recuerdo totalmente. Además, son muchos años a que nos conocemos y hemos vivido muchas cosas. Era un producto muy caro y bueno, la figura esa es de el blasón de Castilla y León, el máximo galardón que da Castilla y León, como aquí la junta, ¿no? Pues son... Allí Castilla, claro. Allí Castilla y León. Allí Castilla, ese es que... Bueno, la verdad es que se echa un buen ratito aquí para visitar todo y apreciar todo, ¿no? Bueno, Santiago, ¿qué nos queda por recopilar? Nos queda que recopilar, que no se nos olvide, la carta nueva, lo que he incorporado, ¿vale? Que eso no se lo puede olvidar, que venga todo el mundo. Esto es muy bonito. Traeremos estos comedores que se pueden celebrar cosas también importantes, cumpleaños, lo que queramos. Y tenemos la terracita, que eso es un lujo estar y eso, ¿cómo estamos? Ahora sí, ahora con la temperatura que nos llega ahora, pues es una maravilla sentarse ahí y estar viendo a los turistas bañarse y tal. Esperemos que de ahora en adelante, ¿no? Y bueno, pues con tranquilidad. ¿Aquí puede estar un poquito más ahora ya? ¿Hasta la línea y media? Bueno, y guardando las distancias como se guardan, pues no hay ningún problema. Lo malo, los restaurantes, todos ya se cuidan muy bien de que la gente se comporte en condiciones. Lo malo de los jóvenes es que se van a los bares de copas y mientras están dentro, están bien. Porque los dueños o los responsables de los establecimientos les procuran de que así sea. Pero lo malo es cuando cierran. Cuando lo cierran, pues se juntan, se junta 50, 100 y no hay mascarilla, no hay nada. Bueno, el otro día en este rincón que tenemos allí enfrente, pegado al puerto, pues allí había 100 personas tomándose los botellones. Vino la policía, efectivamente, lo llevó, pero nada, ¿qué va a hacer con 100 personas? Si no pueden ni tomarle por la noche, pues nada, salieron corriendo y fuera. Es él. Y esta es la responsabilidad de los... La responsabilidad de los jóvenes es que tienen que comportarse. Porque es que si nosotros, los restaurantes y los bares, estamos sufriendo porque nos obligan y echándonos la culpa por todo, no es cierto que nosotros, mientras están dentro, no se infecta nadie. En estos sitios no se infecta, se infectan fuera. Claro, porque nadie quiere una sanción y quiere una multa, o sea, que todo... Nadie, no hay multa, no hay... Y bueno, la policía ya no puede hacer... ¿Qué va a hacer la policía si no le da multa? ¿Para qué les va a detener si ese es el problema? Bueno, esperemos que todo se vaya solucionando poco a poco. Y decirle a mis colegas que vamos a seguir adelante, pese a lo que llevamos sufrido y estamos sufriendo, pero vamos a salir adelante. Y claro que sí, y la costa y Marbella van a seguir lo que siempre ha sido y volverá la gente con muchas ganas de gastar dinero. Y aquí les estamos esperando. Y además eso, como yo dije antes, la carta nueva que tiene unos platos que ya conocíamos y otro que se incorpora nuevo. Ahora sí, efectivamente ahora hemos cambiado vinos y la carta de restaurante con platos, unos patés sensacionales que hemos hecho también con verduras y puerros que son... Ahora mismo una señora lo estaba comiendo y dice, ¿qué cosa más suave y más rica? Bueno, y después pues hay otros patés que tenemos también de paté de foie y tenemos otras cosas, algunos guisos y también hay unos pescados, hay un pescado a champán con gamba roja que hacemos ahora buenísimo. En fin, y unos pescados como siempre, con unos rodavallos grandes que nos vienen, con unas rodajas. Y bueno, una serie de platos que tampoco vamos a... Todo buenísimo, vamos a parte del marisco que es maravilloso. Santiago, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por hacernos disfrutar de tu astronomía, de tu buen hacer, de tu amistad. Hemos pasado un día inolvidable como siempre que estamos aquí y recordar a todo el mundo que pruebe en esta experiencia, porque aquí al lado del mar es como está el paraíso en el Marbella, aquí en el centro. Muchas gracias, Santiago. Gracias a vosotros por vuestra colaboración, que junto con tu marido, Pepe, que es el que está siempre sufriendo detrás, un día, Pepe, me voy a poner yo con la máquina y te voy a entrevistar yo. Venga, a ver, un beso, sí, 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 sí. Muy bien, revelable. Gracias, Santiago. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.